¡Vamos! ¡Buenas tardes! ¡Vamos! ¡Buenas tardes! Que como siempre les acoge gustosos y convencidos un año más de que lo van a pasar estupendamente. Pero muy que muy bien, aquí en la Feria de Churriana, con las maravillosas actuaciones que tenemos esta noche de humoristas nacionales que conocen todos. Bueno, yo creo que nos vamos a reír, además estamos comentando que esta noche es una noche muy especial. Esta Junta Municipal de Trito ha decidido que esta noche del jueves, calentando motores de cara al fin de semana, vamos a tener brisas, carcajadas y buen ambiente. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.